Continuamos con los héroes de la salud, los doctores Delvis Mahalo y Mauricio Espinosa, dos de los 116 trabajadores de la salud que fallecieron en los primeros 12 meses de pandemia. Cintia Torres nos cuenta la historia. Mi papá era un, para mí era un hombre inteligentísimo, o sea, no sé, era súper sabio, creo que él no estudió medicina solo porque sí, no, yo siento que él sí sintió una vocación que siento que es lo que se necesita para ser médico, tener esa vocación de querer cuidar a los demás y hacer las cosas desinteresadas. El médico Delvis Antonio Majano atendió a decenas de pacientes con COVID-19, los visitó en sus casas, los recibió en su clínica y los atendió en el hospital alemán nicaragüense, donde trabajó por más de dos décadas. Durante la primera ola de contagios de COVID-19 en 2020, nunca se negó a atender a los pacientes, a pesar del riesgo que corría de enfermarse. Nos contaba que se quiso estudiar medicina porque en una ocasión su mamá, verdad, se enfermó, él miraba que su mamá estaba con el dolor, no sé qué, no sé si recuerdo si era vesícula, no sé qué, qué le pasaba. Y hasta que habló con alguien y se molestó él, pues, y atendieron a doña Lilian. Entonces él se dijo, no, yo voy a estudiar medicina para atender a mi mamá. El doctor Majano era originario de Corinto, estudió medicina en León y viajó a Granada para realizar su internado. Ahí conoció a su esposa, se mudó a la ciudad y formaron una familia. Le gustaban la cocina y el deporte y cuando falleció tenía 34 años de casado. A él siempre, de verdad, le gustaba el deporte. Jugó baloncesto, de joven jugó baloncesto, jugó olibol. Pero de un tiempo para acá, como decimos, pues, jugaba softball. Ya con los años llegó a tener su equipo. Bueno, lo conformaron varios médicos de aquí de Granada. Eran, por decirte, los dueños del equipo, los que dirigían el equipo. Por eso es que se llamaba equipo los médicos. El doctor Majano era cirujano general con especialidades en gastroenterología, manejo del cáncer gástrico y era ultrasonografista. Situación del coronavirus al 31 de marzo, 10 de la mañana. Ante la llegada de la COVID-19, indagó sobre la enfermedad y tomó la iniciativa de informar a la población a través de las redes sociales. Las medidas de prevención, número uno, ser responsable. Si usted no tiene la mínima moral de ser responsable, usted no va a aportar absolutamente a nada. Debe de aprender a respetar y a querer a su familia utilizando todas las medidas que se recomiendan. Muchas personas creen que esto es una broma. El médico no atendió pacientes en el área COVID-19 del Hospital Alemán Nicaragüense, pero sí asistió a decenas de casos en su clínica. Cuando regresaba a su hogar, el doctor Majano seguía un estricto protocolo de prevención. Se quitaba la ropa en el garaje, se duchaba y se ponía ropa limpia. Su familia seguía las mismas indicaciones. Sin embargo, sus familiares revelan que en el hospital le prohibían usar mascarilla. Una vez más, si tengo que decirlo, lo tengo que decir. Le prohibían que se pusiera mascarilla. Porque estaba prohibido, ¿verdad? Estaba prohibido, pero él aún así se la ponía y le llamaban la atención de usar la mascarilla, ¿verdad? Pero a él no le importó y él decía, no, tengo que cuidarme. Ya sus pacientes retirados, ya en la parte de su clínica privada, igual. Yo entonces ahí ya sí, tomando medidas, ¿verdad? Y nos afectó. Bueno, yo, verdad, mis hijos y yo en lo personal, pues le decía que se cuidara. Sí, sí me cuido. El doctor Majano se contagió de COVID-19 en julio y fue hospitalizado el primero de agosto. El doctor Majano no padecía enfermedades crónicas. Practicaba deporte y comía sano. Durante 23 días luchó por su vida en el hospital Fernando Vélez Pais. Nunca perdió la conciencia y él mismo autorizó a sus colegas que lo intubaran. Pero no fue posible. Falleció antes, el 23 de agosto. Para mí mi papá es un héroe porque prácticamente dio su vida por los demás. O sea, creo que cumplió su juramento como médico hasta el final. O sea, él nunca dejó de atender. Hasta atendía los domingos a domicilio. Y creo que eso no lo hace cualquiera. Porque muchos médicos en su momento dejaron de atender y simplemente cerraron sus puertas y él no fue de eso. A la familia le dijeron que el doctor falleció por neumonía atípica grave y otras patologías. La palabra COVID-19 no está en su certificado de defunción. Tampoco el hospital alemán nicaragüense lo admite como víctima de la pandemia. Específicamente no sale. Salen otras. El por qué. Que problemas en los pulmones. Que neumonía no sé cómo. Etcétera. Pero que diga directamente COVID no. Aunque la población. Y sabemos que sí. Que decimos murió por el COVID. Pero supuestamente dicen pues no sé si estaría equivocada. No, él murió por el COVID. Que el COVID pasa en 15 días y ya después muere por tal cosa. Pero sabemos que fue por el COVID. Por atender. Por ver a su paciente. El médico. Todos los médicos que han fallecido. Sabemos que es el virus. Yo al menos esperaba algo más de su hospital. O sea, algún acto más de empatía con su médico de base de muchos años. Pero no pasó. No hicieron nada. Nunca han hecho nada creo por ningún médico. Y eso queda como que. O sea, yo veo internacionalmente que en otros países reconocen y aplauden a los médicos. A las enfermeras. A todos los que han dado su vida por los pacientes. Por la pandemia. Pero aquí nada. Simplemente queda la gratitud de los pacientes con los que él trató. Y es lo que ha ayudado a mi familia y a nosotros. A sentirnos aún más satisfechos del trabajo de mi papá. Porque todos ellos están muy agradecidos. Algo que siempre me va a quedar es que. Como decía mi mamá. Los pacientes cuando le decían. Gracias a usted doctor. Él siempre les decía que la gracia. Y que siempre fuera para Dios. Siempre el honor y la gloria para Dios. Mi papá fue un pediatra. Puedo decir excepcional. Entregado a su carrera. Entregado a su profesión. Él posteriormente trabajó en el hospital escuela de acá de León. Y ahí fue un médico de más de tres generaciones. Fue un especialista que sacó a tres generaciones de médico. Y siempre tuvo el cariño, el apoyo y el amor de las personas que lo querían. Tanto en el hospital como sus pacientes. El médico pediatra Mauricio José Espinosa Mendiola. Trabajó por 40 años en el hospital escuela Oscar Danilo Rosales de León. También era profesor de medicina de la UNAM de esa ciudad. En enero de 2020 se jubiló a los 72 años. Sin imaginar que sus colegas enfrentarían en primera línea la pandemia de COVID-19. Y que lucharían por salvar su vida. Cuando la pandemia llegó a Nicaragua, mi papá ya se había retirado más o menos para enero. Nosotros muy alegres nos habíamos recibido esa grata noticia que se había jubilado. Puesto que comenzaba una etapa muy difícil en Nicaragua. Que no sabíamos nosotros cómo iba a impactar en nuestra familia. Cuando mi papá se salió, escuchaba rumores de sus colegas de una pandemia peligrosa, una neumonía atípica. El doctor Espinosa mantenía comunicación con sus colegas, quienes estaban preocupados por la falta de equipos de protección. También recibía consultas telefónicas de sus pacientes. Mi papá recibía llamadas de sus colegas de que se encontraban muy, pero muy preocupados. Porque no existía en ese momento ni mascarilla, ni guantes quirúrgicos, ni absolutamente nada que pudieran salvaguardar su vida ante una enfermedad que aunque fueran médicos, ellos se encontraban vulnerables. Y neófito hasta cierto punto de no saber cómo combatir esa enfermedad. El doctor Espinosa era un pediatra muy reconocido por la comunidad médica de León. Se casó con Danielia Darcy y en su matrimonio de 45 años procrearon un hijo y una hija que extremaron sus medidas de prevención. Es un sentimiento de terror de que ese virus pudiera entrar a nuestra familia, pudiera contaminar no solo a mi papá, sino a su esposa, a mi hermana, a mis hijos, a las personas que quisiera. Preferíamos que no vinieran. Habían personas que le decían, si no se preocupe doctor, solo me puede indicar que puede tomar. Nosotros aislamos a mi papá a un punto que no lo dejamos salir a ningún lado. El doctor Espinosa padecía asma que mantenía bajo control, pero de repente, a finales de octubre, mostró una fatiga atípica que provocó su hospitalización. Mi papá era un hombre que subía y bajaba a pisos. Era un hombre muy trabajador. Le trabajó a la UNAM, le trabajó a la EODRA, él iba y venía, pero de pronto a mi papá lo comenzamos a ver muy cansado. Un cansancio totalmente atípico. Si él caminaba al baño más o menos unos 20 metros y regresaba, él venía ahogándose. Ya miramos que a mi papá le dolía mucho el pecho. Ya miramos que a mi papá le costaba demasiado respirar. A tal punto que una noche él no sentía conciliación estando sentado, estando acostado. Sentía que se estaba ahogando, sentado. Lo pusimos boca abajo, boca arriba. Y yo le dije a mi mamá, mamá, esto no es normal. Yo veo muy mal a mi papá. Y me preguntarás, ¿en cuánto tiempo fue la evolución? 15 días. El resultado de COVID-19 fue negativo, pero lo mantuvieron en una habitación aislada para pacientes con COVID-19. Por consideración a su trayectoria médica, permitieron que su hijo lo acompañara. Me hablaron claramente en esta clínica de que la persona que se quedara con él no podía salir por nada del mundo al exterior, puesto que estábamos pasando un virus muy letal y que no sabían si ellos si estaba o no mi papá contaminado con ese virus. Fue en ese momento que comencé, o comenzamos nuestra familia, una etapa de agonía terrible. Luis padeció junto a su padre la enfermedad. De esos días recuerda el miedo y la soledad. Yo miraba a enfermeras y doctores entrar con trajes, como se le dice de astronauta. Miraba yo a estas personas que entraban totalmente cubiertas y me quedaban viendo y me decía, no se quite la mascarilla. A mi papá y a mí nos pusieron un área que era el área del COVID-19. Y recuerdo ese 2 de noviembre que cuando yo le estaba poniendo unos medicamentos en su boca, para que los medicamentos que solo me los dejaban puestos, mire, déselo y se retiraban. Como cuando una persona tiene lepra, que te los dejan puestos, usted se los da. Entonces siempre con el oxígeno puesto, yo le quité la mascarilla, le puse el medicamento y después mire cómo se me desvaneció, se me fue para atrás, se me desmayó. Y yo dije, mi papá le dio un infarto. Fue que en ese momento que le puse la mascarilla nuevamente, llamé a los doctores, ellos llegaron, le subieron el oxígeno a 15. Entonces, lo tenía no por cánula, sino lo tenía por una bolsa plástica del oxígeno y se lo subieron a 15 y mi papá volvió. Cuando lo están trasladando a cuidados intensivos, el internista vestido totalmente detrás de astronauta me dijo claramente, mire, a pesar de que se le hizo la prueba del COVID y salió negativo, las pruebas pueden fallar, obvio me dijo. Entonces, cuando te dan esa noticia de estar alegre, de sentirte que tu papá se va a recuperar, que no tiene el COVID, a que te digan que puede fallar, te dejan como al principio. No sabes al final si tiene el COVID, si no tiene el COVID. Ante la incertidumbre de un diagnóstico, su familia se resigna a la pérdida ante una enfermedad que lo derrotó en 15 días. El doctor Espinosa falleció el 10 de noviembre. La pérdida fue muy grande para mí y para mis hijos también, porque él era muy especial. Era un hombre que se preocupaba mucho. Y fue muy duro, ha sido muy duro para mí. Aceptar esta etapa es como que esté comenzando de nuevo mi vida, ya sin él. Detrás del doctor fue un amigo. Mi papá fue un hombre muy apreciado por su generosidad y su caballerosidad que tenía. Fue un hombre que nos recordaba día con día lo importante de los valores familiares y los valores que nosotros tenemos que transmitirle a la persona.